Estamos en Bacanora con el presidente. En buenos carros de sitio se paseaban por el río tomando cerveza helada y mezcalito amarillo a costillas de Siqueiro y de Don Pancho Castillo. ¡Echale, Beto! ¡Echale, Beto! ¡Echale, Beto! ¡Ama! 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 El fuerte soto en la calle, ya no quería ni comer. Cuando salió a declarar, no se podía contener. Yo sí he vendido meceros, pero eran de mi mujer. ¡Gracias!